Así es, bienvenidos a esta entrega, de inmediato veamos los primeros invitados, aquí viene ahora destilando el primero de ellos, te veo afeccionado, vestido de Giovanni Scutaro, posteriormente destilando por la alfombra roja tenemos a la Villa Maranta, vestida de Nicolás Pellissola, ahora tenemos a Real Extranjero con el traje clásico de París, seguida tenemos entrando a la Cristinita Soto, vestida de Ciudad Tranquil, enganchate, tenemos ahora a Noc Real, vestida de Hugo Espina, derrochando todo el glamour del mundo, tenemos ahora destilando a la becha Soraya Montenegro, tan maléfica ella, ahora tenemos a Zafiro Dubrasca, vestida de Abeja Macha, que desubicada, ahora tenemos a la Carlos, vestida de Tigreta del Oriente, ahora viene entrando la Iván, vestida con toda la utilería de Benefición, ahora viene entrando la Katy Perry, vestida de Carolina Herrera, destilando ahora Luzcla, con un vestido de Ángel Sánchez, por aquí viene entrando ahora la Manatín, se comió todos los pequeños y viene vestida de Reyndra, ahora viene entrando la Bracha, con un traje de Gordininda, por acá viene entrando ahora Jorge Tifón, con un traje de Torero, de Oscar de la Renta, ahora viene directamente desde Gonare en la Kirpa, con un traje de Alba Solar, ahora viene la Bella Serena, directamente desde Tokio, con un traje de Kutoko Tsukuka, ahora viene entrando la Mani, ya está recién llegada de los Mayanis, vestida de Gata Salvaje, por aquí tenemos ahora a Magnífico, llegando de su mundo de fantasía, ahora viene entrando la Violante Cabral, alias la Jessie, más fuerte que el odio, por aquí tenemos ahora a Alberto, con un traje de Reyndra, por aquí tenemos ahora a la Bella Cookie Cyrus, con ahora estrella de los TBI de Miel 2015, y por último tenemos al creador, productor, director, El Talento. ¡Gracias!